De acuerdo a información del viceministerio de viviendas, el estado erogó en los últimos años al menos 698.8 millones de bolivianos en la construcción de 2.262 viviendas sociales en beneficio de la población que no contaba con casa propia. El 2018 hasta ahora estamos más o menos alrededor de las 11.000 soluciones habitacionales concluidas ya. Noviembre y diciembre siempre son los meses que más producción de vivienda tenemos. Yo me imagino que vamos a lograr alcanzar la meta de las 23.000 soluciones habitacionales este año. El próximo año 2019 tenemos una programación similar de 23.000 soluciones habitacionales en todo el país. En los próximos cinco años el gobierno ha propuesto reducir el déficit habitacional en un 10%, construyendo 115.000 unidades habitacionales entre 2016 y 2020. Estamos priorizando con mayor importancia las ciudades de nuestro país, especialmente las ciudades intermedias que tienen un crecimiento importante y que a la par de hacer este ejercicio de construcción de vivienda social, lo que hacemos también es acompañar a los gobiernos municipales en un programa de planificación urbana. La agencia estatal de viviendas fijó para este año la construcción de 23.193 unidades habitacionales, de las cuales 15.155 estarán en las ciudades y 8.038 en el área rural. El déficit es un número dinámico. El 2012 teníamos un déficit solamente de características de vivienda de alrededor de 1.200.000 familias que requerían una intervención cualitativa de mejoramiento, de ampliación o de renovación o de vivienda nueva. En el PEDES nosotros tenemos y en el plan plurianual de reducción del déficit habitacional tenemos una meta de reducir el 10% del déficit habitacional para las familias que más necesitan, priorizando, como ustedes saben, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad. De esta cantidad, los departamentos con mayores planes de construcción de viviendas sociales son La Paz con 5.833, Santa Cruz con 4.529, Cochabamba con 3.664, Potosí con 2.739, Chukisaca con 1.918 unidades habitacionales y Oruro con 1.622. Después Seaya Tarija con 1.157, Beni con 1.082 y finalmente Pando con 646.